Aquí estamos en un video de Clash Royale, la segunda parte del video que me pidieron. Bueno, que me pidieron, no, en realidad, pues yo les dije a ustedes que lo sé en la segunda parte. Bueno, vamos a aprovechar y me voy a comprar esto. Listo. Ok. Estamos en un contra Clash. No, no, un chocero no. Un chocero no. Vamos a meter un chocero. Y no le he podido en un chocero. Esto es que el chocero me la pegó por la izquierda y la puso muy mal. Voy a empezar a dar la culpa a la derecha. Me enteré mi dragon. Un toque, un toque. Y en el chocero. Primera torre, suco. Si me puedo agarrar. y y y y y y no no y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No lo hacemos cambiar más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 Ok. Después esta va a ser nuestra... Después esta va a ser nuestra última partida. si queramos hacer esto si queramos hacer esto no sé si es normal si está no sé si es normal no 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 Muchas gracias oficiales, estoy para vosotros. No puede ser, no te creo, no te creo. No, 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 no. No, 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 no El fin de semana nos voy a traer Carlos Dutti y Roquel, esta semana nos traigo que les voy a traer, que les parece, bien? Bueno nos vemos en la próxima.